En un mundo impulsado por los avances tecnológicos, pocos nombres han cautivado tanto nuestra imaginación colectiva como Elon Musk. Conocido por sus audaces proyectos de exploración espacial, vehículos eléctricos y energías renovables, Musk se ha convertido en un símbolo de innovación incesante y pensamiento visionario. Ahora pone sus miras en una nueva frontera, fusionando la inteligencia artificial con el ingenio humano para dar forma al futuro de la humanidad de maneras profundas. La última aventura de Elon Musk, ex AI, es una empresa puntera con una misión singular, democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Atrás quedaron los días en que la IA se limitaba a unos pocos elegidos confinados en los muros del mundo académico o en los dominios exclusivos de las megacorporaciones. XAI pretende poner esta tecnología transformadora en manos de todos los individuos, empoderando a las personas como nunca antes. En el centro de la visión de XAI está la creencia de que la IA puede convertirse en un poderoso asistente, un compañero de confianza para navegar por las complejidades de nuestras aceleradas vidas. Imaginemos un mundo en el que la IA se convierte en parte integrante de nuestras rutinas diarias, gestionando horarios, organizando reuniones y ocupándose de tareas mundanas. Los algoritmos inteligentes de XAI se integrarán perfectamente en nuestro mundo, anticipándose a nuestras necesidades y simplificando nuestro día a día. Pero la visión de XAI va mucho más allá de la asistencia personal. Con un fuerte énfasis en la investigación, la empresa está decidida a ampliar aún más los límites de la IA. Desde los avances en sanidad hasta la mitigación del cambio climático, XAI pretende aprovechar el potencial sin explotar de la inteligencia artificial para abordar los acuciantes retos mundiales y crear un futuro mejor para la humanidad. ¿Qué impulsó a este visionario emprendedor a embarcarse en este audaz viaje con XAI? Varios factores contribuyen al impulso de Musk para revolucionar el panorama de la IA. En primer lugar, su pasión por la IA y su impacto potencial en todos los aspectos de nuestras vidas. Desde el transporte hasta la atención sanitaria, Musk reconoció el inmenso poder de la IA y se convenció de que podría transformar nuestro mundo para mejor. En segundo lugar, Musk es consciente de la urgente necesidad de abordar los retos globales y los riesgos existenciales a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Ya sea el cambio climático, las soluciones energéticas sostenibles o las amenazas potenciales que plantea la propia IA, la misión de Musk es mitigar estos riesgos y encontrar activamente soluciones innovadoras. Además, XAI pretende establecer sólidas directrices éticas, salvaguardas y transparencia en el desarrollo de la IA. Mediante la colaboración con destacados expertos, investigadores y responsables políticos, la empresa pretende abordar de forma proactiva la ética y la seguridad de la IA, sentando un precedente para el uso responsable de la IA. La posición única de XAI como plataforma que colabora con otras empresas de Musk, como Tesla, SpaceX y Neuralink, añade una ventaja crucial. Al aprovechar su experiencia colectiva, recursos y tecnologías, XAI está preparada para acelerar el desarrollo y despliegue de soluciones innovadoras de IA, garantizando al mismo tiempo que las consideraciones éticas sigan estando en primer plano. Con un enfoque tan visionario a la hora de ampliar los límites de la tecnología de IA, el impacto de XAI en diversos sectores está llamado a ser profundo. En el ámbito de la sanidad y la medicina, sus soluciones basadas en IA prometen revolucionar la atención al paciente. Imaginemos un futuro en el que los médicos tengan acceso a mejores capacidades de diagnóstico y tratamiento, ya que los sistemas de IA analizan grandes cantidades de datos médicos y descubren patrones y perspectivas que habrían sido imposibles de detectar de otro modo. El transporte es otro sector que se beneficiará enormemente de los avances de la XAI. Con un compromiso inquebrantable con el avance de la tecnología de conducción autónoma, XAI aspira a crear un futuro en el que los vehículos autónomos se conviertan en la norma. Esta visión se extiende a los servicios de movilidad compartida, fomentando un ecosistema de transporte más sostenible y eficiente. Además, X.AI prevé un futuro en el que las redes energéticas se optimicen para garantizar una distribución y utilización eficientes de los recursos. Gracias a la potencia de los algoritmos de IA, las soluciones de XAI permiten monitorizar y analizar en tiempo real el consumo de energía, lo que permite realizar ajustes precisos para satisfacer las fluctuaciones de la demanda y maximizar la eficiencia energética. Esta dedicación al fomento de las energías renovables y las prácticas sostenibles allana el camino hacia un mundo más ecológico y sostenible. En el ámbito de las finanzas y la banca, las soluciones de IA de XAI ofrecen posibilidades transformadoras. Se pueden implantar sólidos sistemas de detección y prevención del fraude, salvaguardando la integridad de las transacciones financieras y garantizando la seguridad de las transacciones digitales. Además, los asistentes virtuales impulsados por IA pueden proporcionar asesoramiento financiero personalizado, guiando a los clientes en su viaje financiero con estrategias de inversión y gestión de gastos a medida. Pero el impacto de XAI va más allá de la transformación de las industrias y la mejora de la productividad. La empresa también se ha comprometido a acelerar los avances científicos y tecnológicos a través de colaboraciones con científicos, investigadores e instituciones líderes. Al ampliar los límites de la IA y explorar nuevas fronteras, XAI aspira a desbloquear posibilidades sin precedentes y dar forma a un futuro que aún no hemos imaginado plenamente. Entre bastidores, XAI opera con una sofisticada e intrincada red de tecnología. En el núcleo de sus sistemas de IA se encuentra una potente arquitectura de red neuronal, inspirada en las complejidades del cerebro humano. Esta intrincada red de nodos interconectados permite a la IA de XAI procesar grandes cantidades de datos, reconocer patrones y tomar decisiones inteligentes. Pero las redes neuronales no son la única tecnología en juego. XAI integra varias tecnologías avanzadas, como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, PLN, y la visión por ordenador. Esta fusión de disciplinas permite a XAI abordar diversos retos y ofrecer capacidades de IA sin precedentes. El proceso de formación es fundamental para el éxito de XAI. Para entrenar el modelo de IA, la empresa emplea una enorme cantidad de datos cuidadosamente seleccionados. Estos datos sirven como combustible que impulsa el proceso de aprendizaje de la IA, permitiéndole reconocer patrones, comprender el contexto y generar respuestas inteligentes. El modelo de IA se somete a un riguroso entrenamiento con complejos algoritmos que optimizan su rendimiento. Sin embargo, el aprendizaje no se detiene ahí. El modelo de IA de XAI está diseñado para un perfeccionamiento constante a través del aprendizaje iterativo y los bucles de retroalimentación. A medida que interactúa con los usuarios y se encuentra con nuevas situaciones, la IA aprende de sus experiencias, adaptándose y mejorando continuamente su rendimiento. Este proceso de aprendizaje iterativo permite a la IA de XAI evolucionar y adaptarse, haciéndola cada vez más experta en la comprensión del lenguaje humano, el reconocimiento de imágenes y la resolución de problemas complejos. Se trata de un ciclo constante de aprendizaje, perfeccionamiento e innovación que sitúa a XAI como una fuerza en constante evolución en el panorama de la IA. Al concluir nuestra exploración del extraordinario mundo de XAI, nos encontramos ante el precipicio de un futuro apasionante. El reino de la inteligencia artificial se cruza con el ingenio humano y XAI, con su enfoque visionario para ampliar los límites de la tecnología de IA, está llamada a redefinir las industrias, revolucionar la vida cotidiana y dar forma al curso de la humanidad. El impacto de las revolucionarias soluciones de XAI se dejará sentir en diversos sectores, desde la sanidad y el transporte hasta la energía, las finanzas, la educación y otros. El potencial de cambio positivo es inmenso, con la IA aumentando nuestras capacidades, resolviendo retos complejos y desbloqueando nuevas posibilidades que aún no hemos imaginado plenamente. Mientras esperamos con impaciencia el desarrollo de la visión de XAI, una cosa está clara. El futuro de la IA está siendo moldeado por mentes innovadoras como la de Elon Musk y su equipo de XAI. Con su compromiso de democratizar la IA, abordar los retos mundiales y promover el desarrollo responsable de la IA XAI, representa el amanecer de una nueva era en la inteligencia artificial que promete un futuro más brillante y avanzado para toda la humanidad. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y comparte. No olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.